Agradecemos a nuestros auspiciadores La Coca-China Una tradicional muestra de cariño y sentimiento La Coca-China Cariño de nuestro profesor Freddy dice por ahí Y ahí están nuestros riquísimos palitos de la bandeja de San Gabriel Gracias por nuestras empresas Un gran cariño del curso de Cristo Azul Muchas gracias Queridos papás, no me hacen cariño expresado